La Policía Nacional Civil informó que en el kilómetro 5 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 17, detuvieron a tres personas que iban a bordo de dos vehículos. En uno de los vehículos llevaban a dos hombres secuestrados. La PNC informó que agentes notaron que en un carro blanco el copiloto portaba una escopeta, por lo que se inició una persecución. Al hacer el alto, notaron que en un vehículo marca Honda custodiaba la camioneta blanca, por lo que también lo detuvieron. Los agentes notaron que en este segundo carro tenía perforaciones de arma de fuego. Al hacer la revisión del primer vehículo, los policías vieron que en la parte de atrás se conducía amordazados dos personas, un joven de 25 y otro de 14, los cuales iban secuestrados. Los agentes detuvieron a los que conducían el carro blanco y al hombre que manejaba el Honda. Estos fueron identificados como Otoniel Roberto Sánchez Castillo, de 33 años, Edgar René García Benito, de 65 y Álvaro Damián García López, de 33 años. A estos se les decomisó una escopeta, un arma tipo fusil y otra pistola 9 milímetros. Uno de los detenidos tiene antecedentes por portaaviones de pertrechos de guerra. Somos Esquipulas Televisión, Información y Entretenimiento.